Y también unos minutos bastaron para que se robaran esta bicicleta. Vecinos de Benito Juárez denuncian los constantes robos que han padecido recientemente. Y es que apenas el viernes se llevaron la bicicleta. Ahí lo tiene usted en la imagen. Pero temen que en algún momento salgan y puedan estar estos delincuentes. Ya que antes de robarse esa bici, ya se habían robado las llantas de tres coches y hasta las cámaras de seguridad. Y a pesar de que cambiaron chapas y todo el sistema de videovigilancia, siguen robando. Pero mira, ahí está clarito captado el rostro de este angelito. Si lo reconoce, por favor, denuncia. ¿Sabes qué creo? Que este cuate conoce perfectamente el movimiento de ese edificio. Claro. ¿Cómo entra sin bronca? ¿A dónde va? A donde está la bicicleta. Ya sabe que hasta tiene funda. Le quita la funda, carga la bici y vámonos. Mira, este caminar directo a donde están las cosas es de alguien que sabe que ahí está. Es de alguien que ya entro ahí. Es de alguien que por algún motivo ha estado. Entonces, híjole, ahí está, como bien decías, su carita. Por si alguien lo ve, señálelo.